No es por nada, pero todos nuestros especialistas nos aterrizan, miren, de una manera impresionante los temas que pudieran parecer muy complicados y la doctora Rocío no es la excepción, de hecho es de las que más me gusta, siempre escucho mucho de la manera en la que bajas la información de una forma muy, muy fácil y es que tienes toda la experiencia, me imagino hablando con tus pacientes, Rocío. Sí, la verdad se me da mucho esto de platicar, entonces intento que sea lo más, este, en palabras que me entiendan y no decirte es que la fracción, no, o sea, algo, aterrizarlo como tú dices para que ubiquen si son del grupo de pacientes que estamos hablando o no. Ok, el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, embarazos de alto riesgo, fíjate que se me hizo muy particular el tema porque como nos damos cuenta, a veces no es notorio. Y fíjate, vamos a partir de algo tan sencillo como la edad, o sea, las pacientes menores de 18 años ya son pacientes de alto riesgo, las pacientes arriba de 35 años ya son pacientes de alto riesgo, o sea, algo como ahorita hay muchas pacientes que se están queriendo embarazar, pues por temas de éxito profesional y todo, como que ya más grandes, este, y pues tenemos que ubicarnos que tenemos un poquito más de riesgo y tenemos que llevar un control un poco más estricto de lo que alguna paciente en edad reproductiva, este, no lo llevaría como tan pegado. Ok, entonces, tanto si es muy chiquita la niña que se embaraza, menor de 18. Así es. Como si es mayor de 35, los dos aspectos son peligrosos. Ok, en el caso de las mujeres, pues es que hay de las 12, hay muchísimas niñas que se embarazan antes de los 18. Así es. ¿Qué cosas cambian? Pues mira, una que antes de los 18, el cuerpo en situa ya no está programado, o bueno, no programado, preparado para un parto normal, por ponerlo así. Tienen más riesgo de prematurez, tienen más riesgo de anemia, este, y las pacientes arriba de 35 años tienen más riesgo de pérdidas en los primeros tres meses, tienen más riesgo de desarrollar hipertensión o preeclampsia, tienen más riesgo de desarrollar diabetes gestacional, este, malformaciones, síndrome de Down, porque la calidad de los ovarios también va disminuyendo. Claro. Entonces, pues vamos a partir de ahí y, este, también, bueno. O sea, tienes que ser más cuidadosa, fíjate. Sí. Yo agradecí mucho que nadie hiciera ningún comentario de mi edad cuando me embaracé a los 38, 39 años. Nadie me dijo, oye, estás bien grande, nadie, ningún doctor. Pero, sí me dio diabetes gestacional. Tal vez si me lo hubieran dicho como un poquito de, oye, tienes que tener cuidado con esto y esto me hubiera cuidado un poco más. Puede ser, sí. O sea, y les digo, no es que te vaya a pasar. Es que si tengo una paciente de 20 y tengo una de 37, pues hay más riesgo con la de 37 que le dé. Entonces, como tú dices, es tomar medidas preventivas de que, oye, desde ahorita camícale, desde ahorita has dieta, desde ahorita... Porque ya estás más grandecita y el metabolismo no es el mismo. Así es. Entonces, otra cosa también súper sencilla que nadie creería, más de dos cesáreas. O sea, el tener más de dos cesáreas incrementa el riesgo de que la placenta no se inserte donde debe de ser y a la hora de la cesárea terminemos en quitar el útero. Este, entonces siempre recomendamos que cuando mucho, cuando mucho, cuando mucho sean tres cesáreas. Y hay pacientes, es que la vecina tuvo cinco, no le pasó nada. Pues sí, o sea, no estoy diciendo que todas las que tengan tres cesáreas, pero sí hay más riesgo con las pacientes que tienen más de dos cesáreas. Ok, en el caso de ser parto natural, ¿esto aplica o no aplica? Supongamos que ya llevo tres partos naturales y voy por uno. Y voy por el cuarto. Sí, no, es diferente el contexto. Es más con el tema de la cicatriz a nivel del útero, entonces se prefiere que así máximo, máximo, ya tengamos solamente tres cirugías. Por eso las mujeres de antes tenían 14 hijos. Así es. Porque muchas veces eran partos naturales. Sí, casi todo era parto. Entonces, este, digo, que claro que sí, la multiparidad también tiene muchos riesgos. Claro. Pero no es lo mismo hablar de dos partos naturales o tres, hablar de dos cesáreas. Sí, los partos naturales también tienen sus consecuencias, pero tal vez un poco más adelante, pero bueno, no implica un riesgo de embarazo. De embarazo. Para la mamá, así es, o para la mamá. ¿Qué otra cosa? Bueno, de hecho es muy importante que se acerquen con un ginecólogo, porque muchas veces a mí me han llegado pacientes, oye, ¿has llevado control prenatal? No, nada más me hice ecos. Entonces, este, el hacer el eco, pues a lo mejor podemos nada más evaluar al bebé, pero pues no estamos evaluando, no lo más importante, pero si la mamá no está bien, pues difícilmente el bebé va a estar bien. Entonces, tienen que llevar sus citas, hacerse sus exámenes para determinar, oye, pues es que mira, desde ahorita la glucosa salió alta, oye, desde ahorita tiene la hemoglobina muy bajita, oye, este, no sé, infecciones. ¿Cómo se llama esto? Que a mí me dieron dos veces y, ay, qué horror, progesterona. Ah, bueno, sí, que las amenazas de aborto. Ay, qué horror, qué horror, qué cosa tan horrible. En el primero me pasó y en el segundo otra vez, pero tengo entendido que es por un tema de algo que no estás generando, que te ayudan con progesterona, ¿no? Así es, sí, sí, el cuerpo debe secretar esa hormona para favorecer la implantación, entonces, oye, pues no la estás generando y vienen las amenazas de aborto y bueno, pues ahí te va tu dos. Tómala, tómala, para que seas bien feliz, oye, no es que la progesterona te pone. Da muchos síntomas. Sí, sí, sí. Muchos, muchos síntomas, pero bueno, entonces, cosas como suplementación, digamos, de progesterona, que no sé si sea la manera correcta, pero que te dan progesterona aparte. Los gemelares, los embarazos gemelares también, pues son de alto riesgo por, hay mucho más riesgo de prematurez. Cuando vienen los dos en la misma bolsita y comparten la misma placenta, también hay mucho riesgo para el bebé, porque muchas veces uno es como que el que capta toda la sangre de la mamá y el otro casi no. Entonces, de hecho, este, o sea, tu primer consulta de rutina predatal puede ser con un ginecólogo y ya él debe de tener, él debe ser de decirte, ¿sabes qué? Es de alto riesgo y canalizarte con un especialista en, ahora le llamamos medicina fetal, que son los, este, subespecialistas que ven pacientes de alto riesgo. Este. Entonces, si yo tengo alguna de estas características, mejor busco un ginecólogo. Pues mira, por decir, lo de las dos cesáreas no tanto, pero, por decir, diabética, este, hipertensa crónica. Gemelares. Lupus, gemelos, este, si hay ciertas enfermedades que lo ideal es que, o el antecedente de un bebé muy prematuro, este, oye, tuve un bebé de 7 meses, 28 semanas, bueno, pues mejor que te vea el, el médico fetal. Este, y hay ecos que se hacen del primer trimestre que se llama ecogenético, que a veces ahí también pueden detectar ciertas anomalías, es que mejor que el control te lo siga llevando el, el subespecialista. Maravilloso, pues hay que, miren, nuestros bebecitos, incluso cuando están en el vientre, son lo más preciado. Entonces, ahí sí vamos a ser exagerados. Así es. Más vale. Sí, sí, sí. La verdad es que casi siempre las pacientes embarazadas son, gracias a Dios, mujeres sanas y son cosas muy bonitas. A mí por eso me encanta mi especialidad, porque casi todo es una paciente sana y un desenlace muy bonito. Ok. Pero, pues, si ya detectamos un foco rojo, hay que, hay que darle seguimiento. Maravilloso. Gracias, doctora Rocío. Ahí están las redes sociales de la doctora Rocío Ramírez, ginecóloga. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Nosotros continuamos con más de Nuestra Mañana y mucho contenido que compartir con usted. Vámonos a una pausa y volvemos.